Así es, Manuel, muy buenas tardes. A eso de las 16 horas ocurrió un robo en lugar no habitado, en la Galería Los Espejos, en el local número 7, en la joyería Dandy, como pasamos a revisar de inmediato en las imágenes. Un sujeto en el cual aún no se ha dado la identidad, se está investigando su identidad, ingresó a esta galería, rompió el ventanal, sustrajo las joyas que habían en el ventanal de esta joyería, donde también compran oro, escapa del lugar y carabineros, que estaba rondeando el sector del centro de San Antonio, se percata esta situación, logra identificar al sujeto, lo persigue, y con su perro, el perro Elqui, dan con este hombre que portaba en sus prendas una arma de fogueo, además en su mochila tenía todas estas joyas que había sustraído en el lugar. Conversamos con el capitán Diego Rojas, que nos entregó más detalles al respecto, respecto del modus operandi que realizó este sujeto y también del gran actuar de carabineros, que en cuestión de minutos pudo atrapar a este delincuente. La gente nos comunicó que una persona había roto la vitrina de una joyería que queda en una galería céntrica en la ciudad, por lo que los carabineros que están de servicio permanente en el sector central, relacionados con el barrio comercial en paz, pudieron ver a un individuo correr por calle Centenario, por lo cual rápidamente lo persiguieron, apoyados de un perro policial, pudieron capturarlo rápidamente. El individuo sacó la mochila que andaba trayendo y una pistola que tenía en la mano y la tiró bajo un búter a la locomoción colectiva. Bueno, el sujeto, como lo escuchábamos en las declaraciones, lanzó el arma bajo un microbus del sector de Pedromo. Luego de su detención se fueron a constatar lesiones, donde ya se trasladó hasta carabineros. Pasemos a revisar también las declaraciones del capitán Diego Rojas, quien comenta que este sujeto tiene un nutrido prontuario policial. Pasemos a revisar de inmediato las palabras de Diego Rojas. Esta persona es un delincuente habitual, de aproximadamente 35 años, con un nutrido prontuario policial. Pondremos todos los antecedentes a disposición de la Fiscalía para que pueda llevarlo a la audiencia de control de detención, ojalá formalizarlo y mantenerlo en prisión preventiva. Hasta ahí las palabras del capitán Diego Rojas, quien comentó el nutrido prontuario policial que tiene este sujeto de unos 35 años de edad. Intentamos hablar con la afectada, quien por su nerviosismo no quiso dar declaraciones. Una información del momento, Manuel, sucede a esta tarde, 16 horas, cuando este sujeto llega a esta joyería, la cual no estaba habitada en ese momento, y aquí estaban en horario de colación, pero por la gente se puede percatar carabineros y también el perro Elqui, el cual fue clave en la detención de este sujeto de unos 35 años de edad. Con mayor información que tendremos en las ediciones posteriores, nos dejamos hasta acá este informe, Manuel, adelante estudio.